¡Huevo! ¿Quién llegó a la final? ¿Quién es el campeón? ¡Eso no vale, prego! ¡Henry, vente! ¡Vente! ¡Chavo! ¡Ya va venido Yehuan y te va a llevar, pendejo! ¡Te voy a llamar, porque se me va a traer! ¡Arriba, mi capo! ¡Arriba, mi capo! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡No te viene ahí! ¡Hola! ¡Ey, Giovanni! ¡Giovanni! ¡Giovanni! ¡Giovanni, come on! ¡Vente, checho! Está bien, Checho, ven